... ... ... ... Birthday, hasta luego como haya llegado aquí... ...pobre ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal como estás? Llegaba bastante bien, la verdad. Vale, ahora voy a seguir esta carretera y ya está. Sí, este es el DLC, The Halloween. Hace dos días nos terminamos el 100%, o sea, todas las secundarias y todas las principales del juego base, y ahora lo mismo, pero con The Halloween. ¡Hostia! Bueno, vale, si tú dices que lo he hecho bien, yo te creo. ¡Halo! Tío, ¿cómo se buguea? O sea, la física en PC, en casi todos los juegos me girrita mucho. Me irrita mucho, te lo juro. En plan, pero ¿por qué no funciona? Solo vengo a decirte... Nos pegamos aquí, eh. Nos pegamos aquí, eh. No sé qué responder a cosas bonitas. Así que yo... Me he mordido. Me he mordido. Me acabo de... ¿Qué tal? ¿Cómo va, ese? Confirmo Soy su norma Hola Yo, yo a tope Toques Para, 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 para Hostia, gente ¿Sabéis que hoy Fuera coñas Me he levantado Pensando arduamente Que a lo mejor Estaba en una guerra Porque ha caído Un Trueno Un rempálamo De esos Pero muy fuerte Va Te vaya bien Anda No te transformes Puta Puta Que ya no Vale No te transformes 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 No, no me jodas. ¡Mueres! Me vale. Me sirve. Gracias. Pasa buen día. ¡Oh! ¡Ah! no me jodas eso esta mal pues esa textura esta muy mal puesta a volar ah 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 ¡Hala! Toma por culo a todos ¡Hala! ¡Hala! ¡Loya me cobro! En una de estas va a saltar un zombi. Me da a comer un susto. Está cerrada. Genial. Bueno, no te juzgo. No sé tú, quien quiera que seas, pero yo ya estoy harto. Llévate lo que quieras, total. No vamos a repartirlo de todas formas, ¿no? He dejado las llaves en la sala de mensajería en la mesa. Allí encontrarás todo el inventario. Debería estar colgado en la pared o algo de eso. Ah, pelarla. Nunca me gustó este trabajo. No sé ni por qué me contrataron. Será mejor así. Se acabó el preocuparme por el futuro. Se acabó el pensar en el presente. Voy a tomarme un momento para recordar los buenos momentos y después, fuera. Suerte. Caca. Posdata. Te he dejado otra cuerda por si quieres venirte conmigo. Bueno... No te juzgo. No te juzgo. No te juzgo. No te juzgo. No te para apart counted. No te juzgo. Go. No te juzgemos. Banco de Harran, para ofeccionar el correo. No es lo que busco. Ah. Esto parece una pista. Carta para Sera. Vale. ¡Más! Hermanos, necesito ayuda. Más de la parada de las dos. Saludate de prisa. Tampoco está tan lejos. Tío, no me gusta el coche. No sé. Mierda. Jajaja. Jajaja. Bueno. Bueno. Podía pasar. No. 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 ¡Suscríbete! Bueno, chaval, vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Hasid. Tengo el paquete del niño. ¿Se lo puedes dar? ¿Has arriesgado tu vida para hacer feliz a un niño? Solo puedo decir gracias. Gracias. Vi su nota, Hasid. ¿Quién es Sabit? ¿No tenía que conseguiros medicina? Sí, eso se suponía. Nos traía hierbas frescas todas las semanas, pero hace demasiado tiempo que no sabemos nada de él. Lo sé, probablemente esté muerto. Aunque no estamos seguros, no conoces al tipo. Quería convertirse en uno de los sin rostro. No se dejaría matar tan fácilmente. Bueno, ¿tiene idea de dónde podemos buscarlo? ¿Y qué hay de esa fiebre? Aún necesita las hierbas, ¿no? Vivía en una cabaña en esa isla rocosa. Y sí, siempre guardaba medicina allí. Ten cuidado. Si algo ha acabado con Sabit, no es para tomárselo a broma. Hábleme de ese tal Sabit. ¿Antes del brote, a qué se dedicaba? Era un guarda forestal. Un hombre orgulloso y valiente. Decía que prefería la compañía de los animales a la de las personas. Sí, conozco a esa gente. ¿Entonces siempre quiso pertenecer a los sin rostro? No, esa idea vino después. Al principio no era ni creyente. No fue hasta que recibió la bendición de la madre que se decidió a ayudarla a conseguir sus objetivos a cualquier precio. ¿Y entonces empezó a traerle medicinas? Sí, empezó a ocuparse de las necesidades de la comunidad. ¿Y seguía viviendo en la cabaña? Está bastante lejos, sobre todo a pie. Eso era lo que hacía que Sabit fuera especial. No tenía miedo, ni de los monstruos, ni siquiera de la oscuridad. Pagabundeaba de noche como si nada. Una fina línea separa la valentía de la locura. Eh... Toma. Que no, que no, que no, que no. Que tengo tu... Hasir, tengo un hígado de huidizo y... ¿Qué demonios haces? No me acerques eso. Hay un barril detrás del establo. Ponlo ahí. Perdón. Madre mía, ese olor. Vale, ya está en el barril. Gracias. Si consigues más, ponlos en el barril, por favor. No soporto el olor. Ok. Eh... Eh... Joder, ¿en serio? ¿En serio? Gracias. Me pregunto qué dirá. Siento pedírtelo, pero... No sé leer. Mi mujer siempre me leía estas cosas. Pero ahora que no está, ¿te importaría? Ah, bueno, sin problema. A ver, a ver... ¿Seguro que quieres que la lea? Es que es una carta personal. Sí, por favor. Vale, pues dice... Polat, cabronazo. Ni se te ocurra morir ahí fuera. Como me entere de que te ha matado un zombi, te perseguiré por todo el puto más allá. En tu culo mando yo. Te quiero, Talo. Joder, cómo echo de menos a ese tío. ¿Perdón? Si me dices dónde vivía Talo, ¿puedo ir? ¿Eres consciente o no? Disculpe, Sera. He encontrado algo para usted en la oficina de correos. ¿En serio? A ver, se lo agradezco, pero... ¿Por qué lo ha traído hasta aquí? Pensé que podría ser importante. Vaya, por un momento he sentido que todo volvía a ser normal. Que esta pesadilla nunca había tenido lugar. Gracias, de corazón. Un placer. Cuídese. ¿Eylem, es usted? Tenga, le traigo algo de la oficina de correos. ¿Está de broma? Es fantástico. ¡Hala! Es... ¿Pero qué coño es esto? ¿Me trae la factura de la luz? No se enoje conmigo. Yo no leo la correspondencia ajena. No sabía lo que era. Bah, a la mierda. Ni que fuera a pagarla. Bueno. Todo como súper bonito y de repente... La factura de la luz. No se enoje conmigo. No? No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no tuviera ya de por sí un hígado de estos. ¡Oh, coño! Vale, tengo que ir por esta carretera. Yo estoy aquí. Voy a pillar esta carretera de aquí. Vale. 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 No tengo que ir por ahí. Tengo que ir por aquí. Sí. Vale. 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 Vale.